Un saludo tengan todos amiguitos de retenzazo, bien bonito y bien sabroso, tenemos ya día feliz, bonito y sabroso porque los pelagatos de la Gilal, que el chamaco en el nombre de Ronaldo se lo puso la camiseta, en el nombre de Cristiano perdieron, ni haciendo trampa pueden ganar los pelagatos, estos sufridores, tenía un deseo que yo nunca en mi vida pensaba hacer un video de una derrota de un equipo saudí que no fuera el equipo de Cristiano Y para que tú veas, aquí tienen el video que mucha gente quería, derrota y aburrarnos todos los audiestos malagradecidos, asquerosos, pelagatos, cochinos, mierderos, tramposos, corruptos, asquerosos, me cago en la mierda, cochinos Anomal, anomalítico, perro de mierda, ponme la pantalla ahí que yo seguía hablando, ahí tenemos Cristiano Ronaldo presente en el estadio y empezaba el partido del Aguilar, vamos a ver si no me dan copiarme porque tienen muchas tomas por fuera, pero empezaban con qué, minuto 4, penalti a favor, ni haciendo trampa mi hermano, miren esto Miren como se tira ese tipo, bro Y el árbitro da, saque de esquina, el árbitro estuvo bien, pero desde el bal lo estaban mareando, desde el bal lo estaban mareando, madre mía, tengo que cambiar el sonido ahora Desde el bal al tipo lo estaban mareando, miren, miren, vamos a verlo en cámara lenta porque estos pelagatos son para morirse, para morirse, atención esto Vamos allá Mira eso, acere, mira eso, acere Mira, 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 el chamaco toca balón y el tipo salta, brother Y el tipo salta, el chamaco toca balón, balón, toca primero balón, que pierna ahí, toca balón primero, ve Tac, cuando toca balón, el chamaco salta Y dice, ay Qué tramposos son estos malditos Y el árbitro pita, normal, tranquilo, normal, brother No pasa nada, eso saque de meta Y viene el bal y se mete, brother Y viene el bal y dice, pues, penalti Todo el mundo, ah, alegría, penalti, viene Neve y marca penalti, brother Y así se pone, 1-0 adelante Madre mía, empezó el robo y se ponían 1-0 adelante este penalti de Neve Que lo meten allá abajo Ese es el penalti de Neve Bien bonito y bien sabroso, venía el penalti de Neve y después, mira, ahí estaban Había un penalti para los chamacos estos, miren Ahora sí, había penalti para los chamacos estos de la jaín Que habían metido un gol, le metieron el gol de Neve este Y después ellos metieron un gol rapidito, que es este que está aquí No tengo la imagen desde la grada, así que no puedo ponerlo Y aquí viene el chamacos, miren, pácata Este pelagato hay que verlo en cámara lenta Porque aquí sí no entró, el bal no entró, ni una mierda El árbitro da penal, fíjate tú como el árbitro viene y da penal Y estos pelagatos Mira la cámara lenta, mira, mira El chamaco no está en onside Viene Se mete adelante, la otra está vía Y con la parte del pie lo toca un poquito Un penaltico que es mierda, pero el árbitro da penal Mira el árbitro diciendo, dando penal y todo el mundo va festejando Kevin Elba le dice, no No es penal Y le quitan el penalti a nuestros queridos amiguitos Ahí están celebrando, ya le han sacado a María Pues no, no hay penalti Increíble Ah, una cosa rara A dos jugadores de la Premier Lo cogieron y lo arrestaron porque estaban haciendo cosas ahí Arrestaba por abuso sensual Una cosa rarísima Violación, no sé, algo raro Después mete gol de nuevo Ya estaba uno a uno Mete gol nuestro querido Ajalín Pero estaba esto y estaba en onside El chamaco estaba en onside en esta Y anulado el gol Bien anulado el gol Ese sí estaba en onside Parece que sí era onside Tampoco nos vamos a quejar de todo Después lo más bonito Mira esta, mira esta Mira esta, mira esta Aguanta Ya había metido dos a uno ya el Ajalín Un golito bien legal del pelagato este Sarawi este que es un chamaco Pero miren esta jugada Ahí la aguanta el chamaco Sale Toca atrás Gol legal Todo el mundo Dos a dos se empataba el partido ¿Qué pasó? Robo, brother Que alguien me explique a mí ¿Qué pasó en esta jugada? A ver Sin embargo es falta a favor de Ajalín Mira como le mete el pie Mira como la agarra El chamaco sale Corre El árbitro pita Falta a favor de Ajalín No sé ni lo que pita Sigue Deja jugar El árbitro es inteligente Deja jugar Toca arriba Un gol legal Y estos pelagatos anularon este gol Dos a uno Esta es dos a dos Y se sentenciaba la eliminatoria Y estos pelagatos anularon este gol Es una trampa, brother Tras otra Que alguien me explique Que mierda es que esto Mira esto, mi hermano Ahí no hay nada Ahí no hay nada Querían robarle El chamaco saca Lo aguanta por el brazo Fíjate Vamos a verlo en cámara lenta Porque no es normal Este nivel de corrupción, brother Nivel de corrupción Bien cabrón, brother Bien cabrón Me alegro que hayan perdido Los tramposos viejos estos Vamos a verlo Zun Mira la jugada Lo aguanta El defensa de la Jairal Vamos a decirle Eso es el codazo Al menos dicen eso Le pone la cosa a la cara Nada No hay nada El tipo se tira para el piso Corre Chamaquito Gol legal Es un ineso Que se ve en el bar Tranquilo Tocó atrás Y golito tranquilo Lo anularon Son tramposos Ni con trampa Pueden ganar Es que este equipo Yo les dije Este equipo Si no nos hace trampa Nosotros le ganamos Sin trampa le ganamos Pero es que siempre va a haber trampa Y así terminó el partido 2 a 1 4 a 5 El global Ganó la Jairal Pero Como estaba 4 a 2 El global Esta gente con su bolito Partieron la vida Grande Grande El Ajaín Un aplauso para el Ajaín Eliminado por asqueroso Y tramposo Son unos tramposos Y hay más imágenes por ahí Perdió la Champions El Ajaín Corrupto Ladrón Vamos a reírnos Todos de estos tramposos De mierda Y este chamaco Que va a ser un estrella Un estrella este chamaco El héroe del partido El chamaco para una cantidad De balones De madre Miren El Ajarán Fuera de la Champions League Ajarán Vamos a reírnos Ríanse Ríanse De nuestro querido Alguilar de mierda 2 a 1 Golito de Neves Con un penalti inventado Y el Sarawí Que fue un golito legal Y golito de Eric Que fue un gol Legazo Fuera del área Que no podemos ver Porque tiene copyright Y le habían anulado Ya dos goles Un penalti a favor Y había otro penalti Más a favor Hay unas manos también Que están llorando Los ajilaceros Que vamos a verlos llorando Porque aquí tenemos para todos Vamos a verlos llorando Así terminó el partido 2 a 1 El ajilac pasa El Ajaín Que nos ganó a nosotros Pasa para la final De la Champions De Asia Que ya más nadie La va a ver por supuesto Ya se va a acabar Vamos a reírnos todos A su fripe La gato Mira Este es el dueño El ajilal Y este es el rey Creo Este es el príncipe A mamarla bien duro No me importa Si es el rey Si me no voy a tocar La Arabia Saudita No voy a ir a Arabia Saudita Para que me cojan preso Después de todo lo que decir yo A mamarla bien duro Viejo Aquí estoy libre Estoy en país libre Yo sé que si entro A Arabia Saudita Me cogen preso Me cogen preso Porque estoy riendo Me de la cara De este descarado Son unos malditos Tramposos corruptos Después viene un Dios 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 Que cosa Si son unos corruptos Los verdaderos creyentes en Dios No son corruptos Ladrones ni tramposos Tú Y el otro descarado También que es el presidente Mira la carita Con el trapito Ese en la cabeza Una jana que se haga cristiano Es que no voy a ir No voy a ir a Arabia Lo siento por mi canal De YouTube Mira esto también Mira aquí es la jugada Del otro lado Mira esto Mira esto El chamaco como la ve La bombonchea Le mete un normal Una carga normal Esta es la jugada Esa trampa brother El chamaco no mete Ningún codazo ni nada Y el chamaco mete un gol legal Brother Gol legal Gol legalcito brother Llorando Míralos aquí llorando Míralos aquí llorando Míralos ahí llorando Míralos ahí llorando Mira, mira a Bono Mira a Bono Mira a Bono Mira como empujan al árbitro Mira como empujan al árbitro Como amenazan al árbitro Salte en medio Mira a Bono Como dice Amarilla para Bono Por decir cosas Tú amarilla De decir es roja Pero claro Lo único que se puede llevar Mira como Bono lo empuja Mira a Bono como lo coge Y se echate para allá Viejo Mira a Bono como lo coge Bono lo empuja con la mano izquierda Este lo vuelve a soltar Viene Bono de nuevo Y lo toca Y le dice Amarilla ya A mi hermano Amarilla Por descarado Son unos malditos Perdedores malos Son perdedores malos Brother Otra jugada más Mira el golito Mira el golito Acaba de esa mina Pero esta sí Forzay Esta es la jugada Forzay En esta jugada Ahí Ahí alzay Ahí alzay Alzay claro Pero bolito De la De la De esta gente Están en zona salvaje Este equipo De verdad Que muere en el campo Vamos a reírnos todos De la Esta gente Han perdido Esta gente No han ganado ningún torneo Así Son campeones De la De la De la supercopa Son campeones De la supercopa Son campeones De la supercopa Y han perdido Dos torneos La La Champions Y la Champions Que es lo que quería Que perdieran yo Para el carajo Se van por ir para allá Pero son muy descarados Son muy descarados Son muy descarados Eliminated Miren Abula Haibi Eliminated Descarado Sinvergüenza El karma Se lo ha consumido Completo Descarado Tramposo Hasta que Yo no voy a descansar Hasta que Rótula Y Pieronel Las dos cosas Todo esto Para la gente Las Haibs fans Las Haibs que se aportaron Más también con el bicho En fuera de casa Pero bueno Ganaron legal Ganaron sin trampa Grande Ojalá ganen la Champions League Ojalá ganen ellos Esta es la próxima pancarta De la Gilar Van a poner al descarado Que está todo bien En terapia intensiva Está en terapia intensiva El chamaco Este es Cristiano Ronaldo Que lo vieron hoy Por la calle Bien bonito En su que? En su macerati ¿No? Cerati o Ferrari? No Ferrari Ferrari No Bentley Esto es un Bentley Por las calles de Arabia Saudita vieron a nuestro querido Bichardoki Y este tipo que es fanático A dar a Cristiano Ronaldo Un aplauso Para este porterazo Brother Que chamaco Mi hermano Ha parado todo Brother Todo Dice Jorge Jesús Mira Jorge Jesús Llorando Jorge Jesús Llorando Brother Que descarado Tuvimos un penalti Claro que el minuto 46 Y si lo hubieran conseguido A realidad del partido Hubiera cambiado Descarado Si lo que saben Es robar nada más Brother Si lo que saben Es robar nada más Brother Que descarado Los ladrones Son idénticos a Barcelona Brother Pero peor Mira el Bulahaipi Mira el Bulahaipi Mira como está Mira Descarado Sinvergüenza Me alegro 6.0 Y amarilla Eliminated Mira como llora Mira como llora Mira como llora Cualquier lo saluda Dice Mira que mala gente Saludando a los chamacos No saluda a nadie Descarado Y viene el otro pelagato Mira a vos de Jesús Hablando mierda Hablando mierda Que son unos habladores De mierda Seguimos Seguimos Esto es una musiquita Barra 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 Bar Se las digo ahora. Se las digo ahora. Que la pampa de esta mañana es dulce. Mira, está bien. El Aguilar, cuatro Champions y segundo global. Cristiano Ronaldo, cinco Champions y cinco Mundialitos de Clubes. A su casa, más mal. Y estos pelagatos ya están en la final. Son los campeones del oeste, el Asia. Perdimos contra el campeón. Mira que la gente está burló. Que es el equipito. El único que confió en el que dijo que este equipo tenía un duro era Daíto Valdés. Yo también decía, está la Jaín una mierda. La Jaín. Mira la Jaín, la final. Le ganaron a los dos grandes de Arabia. Y con trampa. Me imagina de todo este club. Lo que le han metido al Aguilar sin trampa. Esta gente iba a golear. Porque el Al-Nazal no le metió trampa a la Jaín. Igual los dos. Tu batu y fueron hasta tiempo hasta penalti. Pero estos chamacos, mi hermano. Para sus casas. Ahí está Cristiano Ronaldo. En la casa de hoy. Vamos a reírnos. Todo el Aguilar. Todo el reírnos. Mira lo que el chamaco le hace. Mira bien. Oh, atención, atención. A cocinar. A cocinar. Tengo un plato aquí. Qué grande. Grande que me quise ese. Y se oigan, oigan. A cocinar. A cocinar. Esa es la mierda que hace el Sarau y ese. Que es un pelagato también. Están en la final los pelagatos ya. Después vemos estos para otro canal. Mira, mira. Como le tiran. Le tiran cosas a los árbitros. Mira, le tiran cosas a los árbitros. Diciéndole cosas a los árbitros. Está Cristiano Ronaldo. Vendió la escena 5 a 0. Que es el primero que las viene. Mira. Y mira como los ganamos. Mira. La Aguilar contra la Jaín. Mira. Me alegro mucho. Me alegro mucho. Y el Aguilar, como le decía, está fuera de la Champions. Vendieron la Champions y vendieron la Asset Champions. Las dos Champions la han perdido. Me alegro mucho. Cristiano Ronaldo con la pañoleta en su Swampel. Swampel. Y la Juventus está en la final de la Copa Italia. Qué bien. Mira, mira, mira. Esto tiene copyright. Mira los chamacos estos de CSS. Como estaban buscando ahí. Estaba ahí el presidente. El otro. El de la moto. Todos son unos descarados. Es más perder de los directivos. Esto tiene copyright. Esto tiene copyright al momento. Copyright tiene esto al momento. Coño. Cristiano Ronaldo entrenando eso. Lo vimos ya. Y aquí el hermano de Laporte. Después de la exclusión del Aguilar. Después de la salida que perdió el Aguilar. Digo, sin tarjeta roja no ganan, brother. Que no ganan, brother. No ganan sin tarjeta roja los niños. Ahí todo el mundo está haciendo el bullying cibernético. A nuestro querido. A nuestro querido Aguilar Cero. Me alegro mucho que sea que es esto. Me alegro mucho que sean así descarados. Me alegro mucho que sean así descarados. Mira cómo se rime. Están burlando. Porque le están gritando a su bulaig. Aguilar abuchando a Buhalai después del partido. ¿Ves? El Cama se los lleva duro. I don't want your chair. I want you. One, two, five, four, two. Coño. Qué clase. Este fan de Chelsea Emiratos teniendo una pancarta. No quiero tu camiseta. Quiero que luches por nuestra camiseta. Qué grande. Mira los chamacos de la jaín. Mira que se comió este tipo, brother. Madre mía. Mira que se comió mi linko bisabio. Mira, pero esto era una decisión que se fue para afuera. El Cama se va. Es probable que el militado no juegue. No sé qué más. Mira la cara. Mira la cara. Mira la cara descarado. Mira. Me alegro mucho, brother. Me alegro mucho. Me alegro mucho. Son una partida descarada. El chamaco es un fucking crack. Y había una cosa que la gente... Aparte, atención. Que tenemos el momento de oferta. Ofecta relámpago. Lo tenemos aquí con 16. A partir de 16 dólares las camisetas. Acuérdense que las camisetas tienen un código. Arilipillo 15. Con una compra de 149 dólares o más. Si vas a... Que a ver, no sean tontos. El ahorita vi una compra de un tipo que gastó 127 dólares. Brother, no hace... Llega el dinero hasta 150. Aplique el código del 15%. Y vas a pagar 129, 130 dólares. Lo mismo prácticamente que creíste. Cogiste más camisetas. Este código sirve para eso. Para la gente que quieran hacer una compra grande. Aproveche y llevar hasta 150. Le mete el código de... Arilipillo 15. Y te lo bajas a 120 y pico. Si tú piensas gastar 120 y pico dólares en las camisetas. Con suerte ya. Asumas un poquito más de camiseta. Y le mete el código de Arilipillo 15. Te lo quita. Es inteligente, bro. Y la gente que quiere comprar 2, 3 camisetas. O 1, 2. Le mete el código de Arilipillo. Normalita se con 12% de descuento. Es decir, si una camiseta tú la compras en 16.99. Y le pone el código de Arilipillo 12%. Pero te va a salir en 9 dólares. No, en 12, 13 dólares nada más. Pero bueno. Va un momento a una cosa de Cristiano. Que es una cosa que puso el bichardogui en su estado. Que la gente va a decir. Pillo, ¿tú crees que esto podrá ser algo? Esto podrá ser algo. Pillo, ¿será que el bicho está preparando la pan? Para que esto lo vimos en el video pasado. Pero esto lo puso el Museo de Cristiano. Y lo compartió su historia. Puso cualquier cosa que valga la pena hacer requiere sacrificio. A los 12 años de edad. Cristiano Ronaldo se mudó a Madrid. Era a Lisboa para conseguir su sueño. Compartirse en el mejor jugador del mundo. Nunca fue fácil estar lejos de su familia. Pero el foco en su meta lo mantuvo yendo hasta la cima. Esto lo puso el Museo CR7. Y Cristiano Ronaldo lo puso en su historia. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es una foto del Sporting de Lisboa. Cuando él empezó ahí con la mirada mamá. Dolores Aveiro. Y la gente me dio. Pillo, coño, que no se vaya este año. Pero si Cristiano Ronaldo pone esta cosa sentimental. Que es un post sentimental. Lo pone en el Museo CR7. Que es el hermano. Tiene pinta de que puede hacer que el bichardo se pueda ir para el Sporting. Ojo, que yo les digo una cosa. Que el Sporting hay cosas. El otro día le puse por sentimental. El Sporting de Lisboa. Le van a quitar al delantero. Guion Mere ese que es mejor que el máximo oleador del año, ¿no? Estadística. Este es Víctor Guionqueres. Que es el máximo oleador de la liga. Dame ver. Está el máximo oleador de la liga, brother. Este chamaco se va a ir bajando del Sporting. Porque el Sporting lo que hace es vender las nuevas estrellas. Ojalá no. Ojalá no se vaya. Pero el Sporting está en primer lugar. Con 80 puntos. Por arriba del Benfica 73. Esta gente ya van a clasificar a Champions. Clasifica el primero y el segundo. Esta gente van a clasificar a Champions si ganan la liga. Y si van a Champions. Los niños. El año que viene. Déjame decir una cosa. El año que viene. Va a jugar la Champions en el Sporting. El PSG porque es amiguito de la UEFA. Y el Manchester City porque le han tapado una pelea cosa de la UEFA. Todos los demás. Y el Bayern a lo mejor. Todos los demás clubes. Juventus, Barcelona, Liverpool, Chelsea, Manchester United. Que le conviene el Barça. Todos se van a ir para la Superliga. Y cuando esa gente se va a ir para la Superliga. Hay más posibilidades. En una Champions hay que enfrentarse al City. Ahorita lo que tú quieras. Pero. Ten cuidado al City a última hora. Diga. Eh. Me voy para el otro lado. Que me conviene más. Y se quede solo el PSG. Sin Mbappé. Y el Bayern termina. Y cuando vea que todo el mundo se va a sacar solo la Champions. Y va a decir. No, no, no. También me voy. Cuidado. Cristiano. Último año. Champions League. Sporting de Lisboa. Con un técnico que sabe. Cuidado, Chris. Y arman el equipito un poquito. Invierte. Compra el Sporting. Un pedazo del Sporting. Cómpralo. Invierte 200 milloncitos. Eso que te dieron de salario. En comprar a los jugadores topcito para el Sporting. Y arma tu teamcito ahí. Cuidado. Llévate la gente de Arabia más top. Mira para acá. A Otavio lo vuelve a meter para el Sporting viejo ese. Tranquilo. Con qué sé yo. Que qué sé yo. Que otro mamilín covisado. Y ese también le dice que vaya para allá. Y qué sé yo. Y canté. Y ya ese Sporting se pone cabrón. Y le pone defensa a Culubalí. Y a Laporte. Y a Sello Ramos. Y se ven para el Sporting. Y a Modri. Y se pone en el Sporting. Cuidado. Sea inteligente. Mi hermano invierte en ese club. Ya está poniendo los primeros pasos el bicho. Poniendo cosas sentimentales en el Sporting de Lisboa. Diciendo aquí. Donde tengo que retirarme es aquí. Es momento. La Liga está muy corrupta. Y más ahora que el Aguilar perdió. El Aguilar perdió. Va a ser sangre. Porque ahora vamos a estar burlando del Aguilar. Y él no va. Y la Champions que viene a hacerte el Aguilar. Así que. Mejor vete para la Champions League. Está más bonita y más sabrosa. Miren qué bonita y qué sabrosa. El Aguilar, brother. Perdieron también. Quitando un partido, brother. El Aguilar hizo que le movieran un partido. Que los clubes se pusieran. Y perdieron, brother. Para que tú veas que el karma. No puede nadie con el karma, brother. No puede nadie con el karma. Mira esto. Mira esto. Mira. Enzo para el triunfo épico del Chelsea. La envidia de Enzo para el triunfo épico del Chelsea. La avivada de Enzo para el triunfo épico del Chelsea. La avivada de Enzo para el triunfo épico del Chelsea. Una mierda. Qué mierda. Increíble, brother. Qué pasó aquí. Aquí le dio la ya no sé qué. Dice. Abulana. La ya post. El Aguilar el Chelsea. Francia. Mira. Aquí en Abdullah no sé qué más. Barra, barra, barra. 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 La mierda. Mira la gente de la Jaín. Bien, bonita y bien sabrosa. Celebrando todo. Cómo tienen que celebrar. Grande, brother. Qué bien. Se lo merecen, brother. Se lo merecen. Se lo merecen. Mira la que se comieron estos pelados. No. Bien. Sí, sí, sí. Sí te empujó tramposo. Y casi pita penalti, mi hermano. Increíble. Pues bueno, mi gente. La pampa se llena de dulce. Bien bonita y bien sabrosonga. Bien bonita y bien sabrosongonga. El día quedaba perfecto. Ahorita haré un video más bonito y más sabroso de nuevo. Así que, mi hermano. Si te gustó el video, vaya corriendo a probar ese dicho. Barra, barra, barra. Barra, barra. Yo creo que nos vamos con la cancioncita de barra, barra, barra. Nos vamos con la cancioncita de barra, barra. Ponmela ahí, chamacón. Ponme la cancioncita de barra, barra, barra. Ahora no está la cancioncita de barra, barra. Nos vamos con la cancioncita de barra, barra, barra. Ponmela, ponmela, ponmela. Vamos a buscarla. ¿Cuál era la cancioncita de barra, barra, barra? A ver, a ver. Yo creo que era esta. Aquí. Nos vamos con el código de R.L.P. Tienen 12% de descuento ahí abajo. Mi hermano, tengan la pampa de N. Dulce. Código de R.L.P. 12% de descuento. Código de R.L.P. 15% de descuento con una compra de 149 dólares o más. Recuerda, brother, que están todas las cosas de la Euro, las cosas de la Agilal, para que coman tu capital de la Agilal y le pongan por R.L.P. Mira, ¿cuál está la Agilal? Mira, la Agilal ahí lo tienen. La capital de la Agilal. Y la de la nasal también. Barra, 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 barra. Ahí tienen tu capital de la nasal. Ya se sabe, mi hermano. Si yo un perro de cántico por la calle, hazle a motel, número lo que tú puedas. Código de R.L.P. 12% de descuento. La paz para C.N. Dulce. No de más. Saludate, brother. Un abrazo automático. Boom, bye, bye. Que te cuento. Espero que la dara. Chao. Chao.